Es como falta un poco de empatía con la gente, este mensaje para aquellas personas que tienen en sus manos el poder de solucionar este tipo de situación y no exponer a la ciudadanía que ya tanto peso y tanta carga tiene encima una carga más. Bueno, estamos con Esteban Melamud también con este tema. Esteban, adelante, te vemos, te escuchamos. Marco, Elsa, así es, por cuarto día consecutivo el paro de colectivos está haciendo mella justamente en los usuarios tanto de Resistencia como de Corrientes. Recordemos que hay gente de Corrientes que trabaja aquí en la ciudad de Resistencia y también hay personas de Resistencia que necesitan viajar a Corrientes y tienen que adquirir otros medios. Por eso vinimos otros medios de transporte, por eso vinimos hasta Frondizi y a Meguino que es donde está justamente la parada de remises que tiene que ver con Chaco Corrientes. Ya la UTA también confirmó que mañana habrá paro de colectivos, con lo cual sería el quinto día consecutivo sin haber transporte público en la ciudad de Corrientes. Buenas noches. ¿Cómo te perjudica el paro de colectivos? No sé, un viaje. Un viaje, ¿no? ¿Vos venís asiduamente a Resistencia? Por ahí sí, sí. ¿Y el costo es...? Sí, Uy. Y el costo es mucho más grande también, ¿no? Sí, por ahí sí, si tenés pagado vos, sí. A mí me ha pagado otro. Ah, bueno, vos tenés suerte, entonces. Bueno, acá tenemos un afortunado. Pero en el caso, por ejemplo, acá de... Chicas, ¿cómo les va, chicos? ¿Cómo andan? ¿Cómo les afecta el paro de colectivos? Más que nada el tema del tiempo, de tener que esperar los remises. Ya estás viendo la cola que hay. Y bueno, ahora estamos viendo si encontramos alguna alternativa para viajar. Caipa y Uber, algo que nos llegue hasta allá. Bueno, sabías que mañana también va a haber paro de colectivos, ¿no? Sí, así es. Entonces, ¿estudías, trabajás acá? Trabajo acá. O sea, que todos los días tenés que venir. Exactamente. Y el gasto es mucho más grande también. Obviamente, sí. O sea, que significa un golpe al bolsillo. Al bolsillo, al tiempo, a la comodidad, a todo. Gracias, ¿eh? No, nada. Bueno, así estamos la gente que viene a trabajar, la gente que viene a estudiar, y que obviamente que se va afectado. Además, como decíamos, en el tiempo también, porque el tiempo es otra de las cosas que... Bueno, la gente tiene que llegar a un determinado horario y demás, y con esto, por supuesto, que se ve afectado. ¿Cómo te afecta el paro de colectivos? Buenas noches. Buenas noches. Y hoy tenía que rendir. O sea... ¿Pero llegaste al examen? Sí, por suerte, sí. Creo que me fue bien, así que espero... Por suerte, pero sí. O sea, afecta que muchos chicos... La aula estaba vacía, así que muchos chicos no pudieron ir, porque... Justamente por el paro, digamos. ¿Hay contemplaciones de parte de los profes, así? Sí, sí, sí. Hay contemplación, por suerte. O sea, se habló eso antes de los chicos, para cambiarle después la fecha y esas cosas. ¿Cuántos días venís a la Semana de Resistencia? No, por suerte, ahora ya terminamos cursada, solamente nos queda a rendir, digamos. O sea, eso no es. Perfecto. Y en cuanto al gasto, también es superior, ¿no? Sí, obvio, sí, sí, sí. El gasto es como cinco veces más el pasaje, ¿no? Digamos. Cuesta, ¿no? Gracias, ¿eh? Bueno, ven ustedes la cola que hay. Y hoy, cuando venimos más temprano, había muchísima más cola todavía. Mucha gente, realmente. Muchísima gente, realmente. Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda usted, señor? Bueno, le queríamos preguntar cómo, si se ha aumentado significativamente en estos últimos días debido al transporte, al paro de transporte, ¿no? La demanda de remises. Y mirá, nos damos abasto porque tenemos poco móvil. Por ahí se suman algunos particulares, porque nosotros trabajamos hasta un cierto horario nomás. ¿Me entienden? ¿Hasta qué hora están ustedes? De seis de la mañana hasta las ocho, más tardar nomás estamos, todos los días. ¿Y cuántos móviles tienen? En realidad tenemos diez móviles circulando, pero nos damos abasto con toda la gente que hay y mucha demanda por el tema del paro. Se ven colapsados totalmente. Nos vemos colapsados y, bueno, hay opciones también que se pueden tomar en la calle, como remises locales, comunes, Uber. Se están usando muchas aplicaciones también para abastecer el servicio. ¿Y en cuanto a las tarifas? ¿Siguen manteniendo ustedes las mismas tarifas o debido a la demanda aumentaron un poco? No. Con los remises acá de la empresa Chaco Corrientes, estamos manejando 500 por pasajero nada más. Mantenemos la misma tarifa que hubo un aumento hace un mes, un mes y medio más o menos. Gracias. No, hasta luego. Colapsado realmente el remis o los remises Chaco Corrientes debido a la cantidad de demanda. Incluso hablábamos recién con el dueño de la remisería que nos contaba que los usuarios también deciden tomar otras opciones justamente porque no dan abasto realmente con este paro de transporte debido a la gran demanda que hay en este sentido. Allí vimos el remis completamente lleno y realmente ahí está. Mucha gente. Este remis, por ejemplo, que vimos ahí es de Puerto Vilelas. Dicen, no es el Chaco Corrientes. Con lo cual ahí ven que prestan el lugar como para que vengan los remises y se estacionen porque hay muchísima gente que está esperando. Y como decíamos, se está llegando tarde a su casa, se está llegando tarde a su hogar porque esto realmente alteró realmente significativamente la vida de los correntinos y también de los resistencianos que cruzan diariamente el puente Chaco Corrientes. Adelante, Marco y Elsa.